Se nota ahora más que la gente toma más conciencia del problema del sol, ¿no es cierto? Notamos acá cómo adquieren los productos, los protectores solares, aparte de los bronceadores, ¿no es cierto? Porque ahora, en cualquier momento del día, no solamente estando en la playa, sino en la calle, los rayos del sol están terribles, entonces está bien que se protejan tanto los adultos como los pequeños, ni hablar, ¿no? Acá ustedes también en este tipo de protectores advierten sobre lo que significa tener, ¿tienen algún tipo de prescripción? Nosotros recomendamos a la gente, cuando te pregunta mucho la gente, dice qué se recomienda, entonces uno le, de acuerdo al tipo de piel, de acuerdo también a la edad de la persona, entonces si es un bebé, viene un factor bien alto para bebé. ¿Tiene contraindicación? Por ahí no es recomendable usar un protector para adulto en un bebé, ¿no es cierto? Porque vienen con aditivos ideales para bebé, ¿no es cierto? Por la piel delicada. Entonces tiene que ser protección alta para bebé, pero que no sea de la misma que la de adulto. Entonces tiene que ser protección alta para bebé, ¿no es cierto? Gracias.